¡Buenas! ¡Hombre, Santi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. ¿Con quién tenemos el gusto? Pues mira, estás hablando con Tony, de aquí de Rubí, y vamos a ver... Pero no me habías dicho que venías todo esto al día. ¿Eso también es tuya? Ese también es mío. ¿Tú venías a buscar este? Yo vengo a buscar solo este. Pues mira, vamos a ver todo lo que tenemos aquí. Llevará la camisa correcta, ¿no? Llevará la camisa correcta. Vamos, chicos. Bueno, os explico un poco. Vengo a recoger este coche, pero nos hemos encontrado con todo esto. Madre mía la que tiene aquí liada. A ver si nos lo quiere enseñar. ¿Nos lo quieres enseñar o...? Vamos por ello. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tiene nada de especial. Por eso, lo sé todo. Como este tenía yo uno. Este es el que tienes que te... ¿Es para bailarte con la documentación? Ya está listo. Este ya mismo vas a ver TV y luego matricularlo. No tiene ningún problema este. Te lo damos ya por arreglado. Hostia. Mira. No será el Turbo, ¿no? Este es el Turbo. Y no tengo uno. Tengo dos. Ahí detrás tienes otro. Turbo o Targa? Así es que no quedan en España. Los tienes todos dos. De estos no quedan ninguno. Ya los he ido comprando yo todos. Encima con una PBS y todo. Madre mía. El sueño húmedo de cualquier enfermo de los coches. Todo lo que le gustan los japos, aquí tiene para entretener. ¿Dejas abrirlo? Todo tuyo. Oye, este está un poquito preparado, ¿no? Tiene algunas cositas, ¿no? Este se le hizo motor, se le hizo motor completo, se forjaron pistones, se cambió el radiador, se le puso más grande porque estos coches tienen un problema de calentamiento. Yo me acuerdo. Tenían un problema en las culatas que los tornillos y la junta de la culata no soportaban la presión de estos motores. Y entonces este se hizo todo, se forjó pistones, se forjó junta de culata, tornillos y, por supuesto, se aprovechó y se le puso un turbo un poquito más grande. Luego lleva todo el cableado nuevo, todos los manguitos de silicona. Hombre, un buen pepino. Por cierto, aunque tenga el filtro de Competit, tengo el original también. Si llevo un KN, bueno, como ya marca aquí. Nos enseñas alguno más, el otro cómo lo tiene. El otro está en proyecto. Este sí que es cierto que está más original. Este lleva el motor de serie. Y este está en proyecto para terminarlo. Ahora verás la diferencia del motor. Este todavía ni se ha limpiado. Porque está todavía en proceso. Cuidado porque los amortiguadores tampoco se han cambiado. Pero puedes ver que este sí que lleva el rayador más pequeño, el filtro original y el turbo es el original. Este va a necesitar una pequeña revisión, ¿no? Este todavía hay que hacerle todo. Hay que hacer la revisión, hay que hacerle todo el detailing de limpieza y ponerlo en orden para ir a pasar la ITV. Ahora le cambiaremos también. Bueno, y ese sería el último que haría porque alguno de estos los vende. En principio lo vamos a vender todo. Si los suscriptores se animan y las ofertas van llegando, tiraremos la casa por la ventana que dicen. Hombre, a mí me gustaría hacer algunos vídeos de algunos coches de estos, no sé. Ya sabes que estás invitado el día que quieras. Esta es tu casa. ¿Vosotros qué decís? ¿De cuál queréis que hagamos vídeo? ¿Eh? Tenemos de momento el 850, dos Toyota Supra, lo he visto ahí y ya... Madre mía. Madre mía. Un integral. Si ya no quedan por las calles. Si no estaba accidentado. Lo último que vi llevaba un tortazo de campeonato. Este, en principio, por lo que hemos podido ver nosotros, no tiene accidente. Sí que es cierto que le han cambiado el color porque lo querían Martínez y lo pusieron Martínez. Pero está bastante, bastante original. Y este también está a la venta. Bueno, pero este picará, ¿no? Este ya empezamos a hablar de palabras mayores. Bueno, si nos lo abren... Que lleva los asientos de serie. Mirad que es difícil, ¿eh? A ver si me acuerdo dónde tiene esto. Si te das cuenta, lleva extintores... Bueno, lleva algunas cosillas. Y aquí tenemos el monstruo. Tracción 4, 200 caballos. Motor hecho con 146.000 kilómetros. Ahora tiene 152. Bueno, se ve un pelín tocadillo, pero... Bueno, de aquí sacaste lo del rojo, ¿no? Sí, antiguamente era rojo. Y no tuvieron el detalle de acabar de desmontarlo todo. Pero bueno. Ya no eran otros tiempos. Pero es todo rojo, ¿eh? No es que hayan cambiado paneles. ¿Ves? Aquí también está rojo. No, no, es rojo, es rojo. Incluso si te fijas aquí, los tornillos del capo... También son rojos. También está del rojo. Y es más... Ya verás ahora cuando cerremos el capo... Si te miras la rejilla, también encontrarás rojo por la rejilla. Por lo que viene aquí. Ahí hay un buen trozo. Lo único que... ¿Te has mirado esto de aquí? Aquí le dieron un esquinazo, ¿no? Un poco de chapa... No, es la talonera, ¿no? Es la talonera, sí. Tiene eso y luego aquí le dieron también un poquito. Y tiene un poquito de raja aquí. La maneta ya la tengo pedida porque se arrancó de aquí. No, esto era típico. Lo típico, sí, sí. Yo que tengo los dedos gordos y soy humanazas, como le hagas fuerte así te la rompo. Te la llevas. Sí, es muy típico eso. Me falta una vuelta, ¿no? Este va con la manecilla. Creo que no, que este está fijo. Ah, ya lo han soldado. O yo no soy capaz de ver cómo se abre. Sería eléctrico. Esto parecería fijo, ¿eh? Sí. A ver si alguien sabe cómo se abren estos techos. ¿Dónde iba el botón? Yo me imagino que iría aquí. Pero ya no me acuerdo. Hace tantos años que no veía uno. Bueno, vosotros diréis, los especialistas. Yo casi diría que en la maneta, en el cuadrado este. O ahí va una botonera o una maneta. O alguna cosa, sí. Pero yo creo que se lo ha arangulado. Bueno. Relaza todo, ¿eh? No te libro. Desde los ciclomotores. Tenemos aquí de todo. Incluso una Harley Davidson, ahí en el fondo. Se la pillan los americanos. ¿De dónde la sacaste? Esa estaba en un almacén y cuando lo vaciaron le pregunté al dueño si le importaba que me la llevara. Y me dijo solo una condición. El día que la tengas restaurada me la tienes que tener que llevarla. Y eso está. Pero bueno, viendo todo lo que tengo aquí, tengo farina por aquí. Bueno, pues si nos explicas alguna historia de alguno de estos. Mira, ¿puedo explicar la historia de este mini? Ya sabes que yo no soy un gran fanático de los minis. Te enamorará. Cuando esté acabado. Si algún día lo acabas. Porque todos los que soy... Voy a los garajes y todos los que veo así desmontados pasan el tiempo, el tiempo. Van avanzando pero casi nunca se acaban. Son como proyectos eternos. Como en la Sagrada Familia, ¿vale? Más o menos. Lo que pasa es que ya veo bastante avanzada comparado con algunos coches. No, este es un mini 40 aniversario. El descapotable. De estos se hicieron muy poquitos. Hay muy poquitos en el mundo y descapotables y en este color. Creo que la última información que tengo es que deben quedar unos 16 o 17. Hay un chico, no sé si lo prometo, que está en cervellón. Es especialista en mini. No, conozco un chico aquí en Rubí, que es todo mini clásico. Hay otro que está por la zona... Coy Bató. Coy Bató. Se dedica a los mines. Esto también tiene bastante información y piezas. Pues este se está haciendo desde cero. Se dejó totalmente pelado. Solo quedó el chasis. Se llevó a sanear, a pintar bajos, a pintar de color original la carrocería. Y ahora estamos, bueno, tornillo por tornillo, restaurándolo completamente. Yo creo que te gustan las cosas bien hechas, eh. Lo está ensonorizando todo. ¿Ves estas láminas? Pues sirve para ensonorizar. Igual si le hacemos alguna prueba. Miren cómo suena aquí. Ya que te pones hay que hacer las cosas bien. Hombre, están bastante bien hechas, eh. Mira por dentro. Mira, sómate. Se ve que era un coche que estaba ya sano de origen. No estaba completamente oxidado como la mayoría de los minis. Por cierto, otra cosa que quería enseñarte. A los restauradores, que ya me he encontrado muchos problemas. Bueno. Señores, que no cuesta nada cuando desmontas poner dónde va cada tornillo. Que me trajeron una vez una moto desmontada y todos los tornillos en un cubo. Y me dijeron, a la toma. Y ahora búscate la vida. Pero bueno, por eso hay precio y precio. Bueno, vamos a ver que este señor tiene prisa. Otro día... Vemos la colección. O... Vemos de uno en uno, ¿no? De uno en uno. De uno en uno. A ver cuál queréis. Chicos, suscribiros. Seguidlo. Mundo Jeep. Dejamos a este señor aquí con su colección. Nos vamos a ir con el Audi. Si queréis... Que hagamos algún vídeo de alguno de estos coches. Nos lo decís en los comentarios. Cuál os gustaría. Y ahora, de camino a Olesa, os enseño este Audi Coupé. Hombre, por 4.000 que lo has vendido, me lo podías haber dicho a mí, ¿no? Sí. La próxima vez te aviso primero. Bueno, pues me llevo el cacharrito. Señor, cuídalo. Te emplazo para otro día, no nos vayas. Sí, estamos ahí. Estamos en contacto. Y... Donde tú quieras. En tu nave o aquí. El próximo vienes tú allí. Venga, perfecto. Ya me dirás qué coche te dicen que lleve. A ver, a ver qué nos dicen. Yo estoy que casi seguro... Bueno, es que los tres son apetecibles, ¿eh? El 850, el Supra o el Lancia. No sé, a mí me hace más gracia el Lancia. A ellos, no sé. Es que el 850 ya lo tuve. Y este... Tuve problemas para vender uno. Me costó la vida. Bueno, vámonos. No sé. No sé. No sé. Ya son opciones. Ay, mira. Hoy probamos el Audi Coupé 2.2 5 cilindros del año 1990 1989 y con solo 130.000 kilómetros. Lo hemos sacado de una colección privada y lo estamos llevando para Olesa. El coche va espectacular. Es un 5 velocidades, es el Coupé GT. Bueno, ahora vamos por la carretera. Podemos ver que el alternador está cargando a 14 voltios. Llevamos una temperatura de 70. No está ni a 90 y pico de temperatura del refrigerante del motor. Como curiosidad, aquí tenemos donde se encienden las luces. Esta unidad es con aire acondicionado. Tenemos la ITV pasada hasta 2023. Y como veis, es una conducción para ser un coche clásico. Es una conducción de coche actual. Podemos llevar una velocidad correcta, acorde a las autopistas de hoy en día. ¿Y qué se puede sentir? Pues no sentimos ninguna diferencia con un coche actual. Lo que sí que sentimos es que el coche te transmite, no como los modernos. Que no transmiten prácticamente nada, a no ser que sean modelos muy exclusivos. En este caso, con una inversión mínima, puedes tener un coche que te transmita algo. Sentir el volante, sentir la carretera. Pues son cosas que no tienen precio. Y que ya nuestros hijos seguramente no van a poderlos conducir estos coches. Y con esta reflexión continuamos la conducción hacia Olesa. Y lo vamos a dejar allí. Podemos ver que está haciendo el circuito completo. De agua, ahora vamos a 90. Es normal a veces cuando los arrancas después de tanto tiempo, pues que hasta que abre el termostato suba un poquito la temperatura. Pues ya llevamos como 42 kilómetros. Y se conduce espectacular. Muy suave. La marcha es una delicia. Está súper entero. Y ya estamos llegando a la nave en Olesa. Y allí, si queréis, os lo enseño un poco más. Nos estamos quedando con la historia de España. Un coche solo para ejecutivos. Son sus llantas ronas. En este caso, podemos ver súper raros los antinieblas amarillos. Todo de origen. Todo en perfecto estado. Y con solo 130.000 kilómetros. ¿Qué os parece que todos estos coches desaparezcan de nuestra historia? Y suscribiros si queréis conseguir esta moto que estamos regalando cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. No sé si es durante este año. Las condiciones las podéis ver en la página web. Y también nos podéis seguir en megauto.com. En Instagram, en nuestra página web, mundoyip.es. También nos podéis seguir en TikTok. También nos podéis seguir en Facebook, mundoyip.es. Y también podéis seguirnos en Google Maps, que eso mucha gente no lo sabe. Bueno, nos vemos la próxima semana. Y darle a la campanita. ¡Gracias!